Ya se fue ese gran potrón, que le gustaba trotar, su nombre era José Luis, de apellido Villarreal, hoy les canto este corrido, el no merece verdad. Por su grande trayectoria, con Bronco y el gran gigante, José Luis quedó en la historia, como todo un hombre grande, por eso lo recordamos, porque fue un gran gigante. Dentro de su gran carrera, lo apodaron Choche Mar, fue un ídolo de lo grande, jamás lo hemos de olvidar, los niños ahora están tristes, porque ahora el Choche no está, y a su viejo carretón. No volverá a caminar, ya no suena su tambor, no hay quien lo pueda tocar, Choche Mar se fue al cielo, ya no lo iremos cantar. Por las calles de Apodaca, ya no volverá a andar, aquel potro que era Bronco, no volverá a trotar, ni tampoco el relinchido, se volverá a escuchar. Me despido de Apodaca, que nace en tierra natal, de su familia y amigo, siempre te recordará, cuando escuchen el corrido, el gran Choche Villarreal.